La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Ley de Telmo No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportarla. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 Existe una ley de la física que fue descubierta hace siglos y que nos muestra cómo se pueden romper los materiales. Se llama la ley de Telmo y dice que es más fácil quebrar un material repitiendo una serie de movimientos pequeños que haciendo un solo esfuerzo, pero mayor. Un fenómeno también conocido como fatiga de materiales. ¿No les ha pasado nunca con un alambre? Es muy difícil romperlo de un solo golpe, pero si lo movemos de un lado para el otro durante un rato, se calienta y se quiebra. Satanás ha experimentado eso con las personas. En los primeros tiempos del cristianismo, tenían la tendencia a golpear fuerte. El circo con los leones produjo muchos mártires y pocas rupturas. Ahora lo hace de otra manera, poco a poco pero repetidamente. Solo que con la rutina de los días nos agotamos. Los físicos dirían que se produce fatiga. Perdemos esa inocencia y fe iniciales. Los físicos lo llamarían flexibilidad y terminamos quebrándonos. El Señor lo sabe y conoce el secreto para que nos suceda. Debemos, en primer lugar, evitar las tensiones. No tenemos que preocuparnos excesivamente por las pruebas, ya que Dios no va a permitir que suceda nada que no podamos soportar. Tener constancia de esa realidad alivia bastante, porque nos coloca en la posición adecuada para aguantar. En segundo lugar, Jesús posee la capacidad de renovarnos. Eso quiere decir que en sus manos volvemos a la fe inocente, que es súper resistente porque cree de verdad, como si fuésemos nuevos materiales. Una sola gota de su sangre es capaz de unir cualquier corazón quebrantado por el pecado, por la debilidad, por la fatiga o incluso por el exceso de confianza. Ya sé que cuesta creerlo, pero yo he visto vidas destrozadas por el dolor que se recompusieron por la esperanza que aporta la sangre de Cristo. He visto vidas mutiladas por las adicciones que hoy parecen sacadas de un catálogo de novedades. El secreto, una simple gota de la sangre divina. Como diría Pablo hablando de la tecnología de la redención. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Para ti no hay ley de Santelmo que valga, porque te he prometido que serás súper resistente. Confía en él y verás. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. ¡Gracias!